¡Gracias! 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 ¡Onada Lucho! ¡Guora! ¡Va en Lucho! ¡エWilli! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Fondo, polo! ¡Tanqui, auti, tanqui! ¡Tanqui, roti! ¡Bien, bien! ¡Bueno! ¡Bien, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Buena, Nacho! Paco, adentro, Paco, adentro ¡Mesa, por misión! ¡Fonto! gelo que es por misión ¡Mesa por misión! ¡Fernando, al budgets! Más adelante Frank, más adelante Más adelante ¡Más adelante! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba que gol! ¡Salida, salida! ¡Los 5! ¡Los 5! ¡Facu, patiado! ¡Los 5, eh! ¡Tenés cuidado! ¡Los 5! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Los 5! 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 ¡Gracias! 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 ¡Por Ota, vamos! ¡Dale, Autano! ¡Dale, por Ota! ¡Por Ota, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Dale Bote, dale! ¡Hai que estar antes, cuidados! ¡Vamos, vamos! Dimos que no íbamos a parar de correr, ¡dale! ¡Mierro! el tiro, más rápido, está saltando solo, no tire globiado, tirá un tiro rápido, recto. ¡Vamos! 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 ¡Más cerca, Matías! ¡Más cerca, Matías! ¡Muy bien, Jero! ¡Vamos! 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 ¡Aquí se meten! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Concidas! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Solta! 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 ¡Sol ¡Gracias! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡El Calapate! ¡Vos, Paco! ¡Vale! ¡A la mesa! ¡Vale! 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 ¡Pedro! ¿Yo entro en Pozzarelli? ¡Codrán! ¡Cuidado! ¡Cuidado, dale! ¡Vale! ¡Dale, cuidado! ¡Dale! ¡Vale, muchacha! ¡Vale, muchacha! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Vamos muchachos! ¡Vamos milagros! ¡Vamos Marcos! ¡¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale! ¡Sácalo! 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 ¡No! ¡Sin infracciones! ¡Juan Cruz! ¡Sin infracciones! ¡Dale el escraone! ¡Dale Marcos! ¡Vale! ¡Arriba! 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 ¡Abriche! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Arriba! ¡Poder! ¡Arriba! ¡Arriba, por favor! ¡Damon, órdenos! ¡Arriba! ¡Atrás! ¡Vamos, Gordo, atrás! ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos, Gordo! ¡Vamos, Gordo! ¡Vamos, Gordo, atrás! ¡Vamos, Gordo, atrás! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!